Y ahora Alejandro Escaraz, adelante con la actualidad. Hola, saludos, Raider. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, a ti también te gustan los malos, Alejandro. Yo lo noto en tu sección. Pero voy a hablar de elecciones, no sé si tiene algo que verlo. Por eso, por eso. Bueno, es que ya es casi oficial, ya sabéis que después del último intento de compromiso por formar gobierno, parece que habrá nuevas elecciones. Y nuestro generador de memes lo ha visto así. Ahí está, lo habéis vuelto así. Otra vez convocados a las urnas. Yo os maldigo, yo os maldigo. Es como os parezco a los simios, así que en vez de un voto, yo voy a echar una etiqueta a Dani del Mono. Que va a valer para lo mismo que mi último voto, la verdad. Estamos entrando ya en los últimos momentos de la legislatura, los minutos de la basura de la democracia. Los minutos de la basura. El diario favorito de Monaguillo, el Jafín Pompó. El Jafín Pompó, loco, soy un loco del Jafín Pompó. Pues el Jafín Pompó y las redes se han puesto de acuerdo para calificar esta situación como el día de la marmota. Bueno, en realidad el vídeo, lo sabéis, es la ardilla dramática. Pero es que lo más dramático que he encontrado buscando marmota es Cándido Méndez. Y claro, no había vídeo. Es verdad que lo bordaría en Ice Age S, por ejemplo. Y diréis, ¿por qué el día de la marmota? Pues porque como en la peli de Bill Murray, ahora hay que empezar todo el proceso constitucional de nuevo. Hay que disolver las cámaras, convocar nuevas elecciones, volver al programa de la Campos, todos los políticos. Por ese orden, que así viene la Constitución. Cámaras, votar y Campos. Nosotros no vamos a buscar culpables de esta situación, porque de eso ya se han encargado los responsables políticos. Ahí está. Pedro Sánchez tuiteaba culpando a Rajoy y a Iglesias. Rajoy tuiteaba culpando a Ciudadanos y a Sánchez. Errejón tuiteaba culpando a Pedro Sánchez. Y Fernando Tejero tuiteaba que le comieran el rabo. Menos mal que nos lo tomamos con sentido del humor, porque también la ira de las redes podría ser importante en este tema. Que hay que volver a votar. Eso es. ¿A qué te hace gracia? Lo que. Hay que volver a comer rabos, claro que sí. La conclusión es que por una vez todos los políticos se han puesto de acuerdo, la culpa es del otro. Eso es verdad. Y ahora hay cosas buenas, hay que decir que hay cosas buenas que han pasado durante este tiempo sin gobierno. No me refiero a los cuatro años, solo a los últimos cuatro meses. Por ejemplo, Leonardo DiCaprio ha ganado un Oscar, ¿no? ¿No os parece? Sí, sí. Justin Bieber no ha sacado disco. También, también. Arrancó likes. Arrancó likes, eso sí. El brócoli oficialmente es malo para la salud. Los gemeliers han centrado sus estudios, a lo mejor. Yo creo que como conclusión, si hay que votar, votamos que siga sin gobierno. Y así, tenemos, seguimos con likes y tal y comentamos. Etiqueta de Anís del Mono. Etiqueta de Anís del Mono. Vamos a hablar de Star Wars. No sé si echabais de menos noticias sobre Star Wars. Yo tampoco. Pero es que el episodio 8 de la Guerra de las Galaxias contará con dos cameos de lujo. Los príncipes de Inglaterra, Guillermo y Enrique. ¿Os acordáis que dimos las fotos? Me dan la vida farta, Hernández mancha. Y ya me acuerdo loco. Pues la noticia es que William y Harry participarán en la película en calidad de figurantes. Seguro que lo harán muy bien porque si alguna cosa sabe hacer la monarquía, es hacer bulto. Concretamente, se van a disfrazar de soldados imperiales. O sea, que no se les va a ver la cara. Podrían ser ellos o mis primigos de Murcia, que va a dar igual. Aunque en likes pensamos que les vamos a reconocer por esto. Serán los únicos soldados con guardaespaldas. Está muy cerca, ¿no? O siendo los de Inglaterra, lo único que lleven petaca. A lo mejor no. Bueno, vamos a ver a los príncipes visitando el set de rodaje en los estudios Pinewood del Reino Unido. Estas imágenes que vimos, pues puede ser que estuviesen ensayando su papel, luchando con chávez, láser. Y también les hemos visto abrazando a Camila Parker Bowles. El padre no le toca ni hacer un cameito. El padre podría ser Ewok. Claro, ves que ni le llevan para eso. Como usted no venga, yo no puedo ir, no, usted no venga. Bueno, y ayer, otra noticia. Ayer Arturo nos habló del lanzamiento por sorpresa del nuevo discazo de Beyoncé. Beyoncé, como dice él. Lemonade. Un lanzamiento que ha pillado desprevenidos a todos. No. Fijaos en la cuenta de Twitter de esta señora. Se llama Nana JJ. Tiene 68 años. Y en su bio dice que es productora musical, señora y esposa. La sigo desde ya. La sigo desde ya. Esa carita la sigo desde ya. Me voy a dar a seguir. Pues esta señora lleva un año publicando detalles secretos del disco de Beyoncé. Esto es real. ¿En serio? Pepe, es real. Pero bueno. Él ha publicado, por ejemplo, el número de pistas del álbum, el número de letras del título, que se llama Lemonade, la fecha de lanzamiento, que esto es muy concreto, hace un año no se sabía, e incluso detalles de su portada. Esta es la mujer de la imprenta, ¿no? O algo, ¿no? No será la cuenta secreta de Sandro Rey. Puede ser. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Cómo tiene esa información esta señora con todo el cariño? No lo sabemos. Pero que tiene una mercería seguro. La pregunta es, ¿cómo no la tiene Arturo? Porque vaya, vaya, Arturo, parece que no era tan sorpresa, que ya se sabía. Que eres el Fernando Alonso de la música, que te ha adelantado una vieja. ¡Ey, ey! Nada, saludo a la Ikeria, Arturo, que todo guay. Y da porque puede ir armado, ya sabéis lo que pasa con él. Bueno, es sorprendente... Ya sabéis lo que pasa con... Lo dice así. Es sorprendente que Nana JJ publicase esta información un año antes del disco, porque mi madre empieza a escribir un WhatsApp y se publica un año después. ¿Sí? Están escribiendo todo el rato. La gente ya está intentando adivinar quién está detrás de esta misteriosa cuenta. Se habla de que pueda ser alguien cercano a Beyoncé. Tenemos una foto del entorno de Beyoncé ahora. A lo mejor alguna de las señoras con las que va Bolillo. Esa de atrás puede ser Nana JJ. Las que va con las que va Bolillo. O incluso puede ser que la propia Beyoncé se está haciendo pasar por una anciana en Twitter. Y se ha metido tanto en el papel que en sus conciertos en vez de cantar Single Ladies va a cantar Tena Ladies. Tena Ladies, la mejor forma de acabar con estas filtraciones tan molestas. Y yo, mi teoría, es que Nana JJ es en realidad una anciana de verdad, capaz de adivinar el futuro como todas las ancianas. Porque, de hecho, mi abuela Peli, Peligros se llamaba mi abuela. Peligros. Peligros escribía tweets como este. Ahí está. Me duele la cadera. Va a llover. Y, efectivamente, llovía. Yo creo que deberíamos aprovechar que tenemos a Nana JJ para hacerle alguna pregunta, ¿no? A ver si la adivina. Por ejemplo, yo que saco una preguntita rápida. ¿Quién va a ser el próximo presidente del gobierno? O no, no. ¿Qué audiencia va a hacer la Ismañana? No, ¿quién va a ganar la Champions? ¿Se va a independizar Cartagena? Uy. Ya está bloqueado. Nana JJ, Nana JJ me ha bloqueado. Espera. Sí. Ah, dice que me ha bloqueado, pero que si tengo hambre que me fríe un huevo. ¿Te fríe un huevo? Vale, Nana JJ. Gracias. Gracias.